¡Muy buenas gente! A ver, antes de que penséis que me estoy volviendo el ojo, tenéis aquí una foto del clan Sierra Android ¿Por qué os lo enseño? Porque os dije que os había creado este clan solo para la gente que sois Android Este clan está preparado aquí solo para jugar los que sois Android Y diréis, ¿y por qué hay 21 personas? Pues bueno, muy fácil, una soy yo y las otras 20 es gente que se ha querido meter solo porque quiere ayudaros a vosotros a jugar cuando se haga el juego para Android Esto me deja flipao Pedí voluntarios que quisieran meterse en el clan para ayudaros a jugar, para que jueguen con vosotros La idea es que en cada partida haya dos Android y alguien con experiencia para que podáis subir rápido de copas y aprendáis a jugar y que os enseñen Bueno, pues 20 personas se han metido con sus cuentas o con sus cuentas secundarias la mayoría que se las han creado y las han subido un poco de copas solo para poder ayudaros Estoy alucinando, muchas gracias a los 20 que os habéis metido Y aquí, esto es el juego, ¿vale? ¿Y para qué meto aquí el juego? Postureo puro y duro, ¿vale? Esto ya es postureo ¿Por qué? Porque la familia Sierra sigue on fire, ¿vale? Seguimos en el puesto Dock de España La cantera, sexta Sierra on Earth Que es donde tenéis que entrar La gente que estáis empezando en el juego y que no tenéis copas Ese es el clan que está habilitado Tendrá ahora mismo unas setenta y pico personas Dicho esto Me habéis pedido siete millones de veces Eh, tutoriales para Android o para, o guías de iniciación para cuando el juego sale Como yo ya había hecho tres vídeos de esto Pero cuando lo hice tenía muy poquitos suscriptores Bueno, ahora sigo teniendo poquitos Pero de antes muchísimos más poquitos Entonces, lo que he hecho es De los tres vídeos así que yo había hecho en plan tutorial Los he resumido en este que vais a tener Y aparte al final del vídeo voy a añadir yo más cosas Así que los que ya hayáis visto esos vídeos Si queréis podéis rebobinar hacia adelante Os pondré aquí abajo en qué minuto empieza lo nuevo Que va a ser un par de detallitos muy, muy sencillos Que creo que os va a hacer la vida mucho más fácil Cuando empecéis a jugar Así que nada chicos ¡Dentro vídeo! Vale, lo primero que vamos a hacer es abrir el juego Vamos a abrir el juego Vale Nos saldrá un mensaje Aquí lo tenemos Welcome back Spook Vale Y vamos a ir haciendo las instrucciones que nos da Vale, nos manda el tutorial Ir a las partes amarillas Pues nada, nosotros le vamos haciendo caso Esto es lo primero que vais a tener que hacer cuando salga el juego Seguimos avanzando Vale, no me hace falta ni pararme Y ahora nos manda a matar al bull este Seguimos por aquí avanzando Nos manda a matar a este Vale Venga, estupendo Genial Vale ¿Qué más nos manda? Eh, nos manda a usar la ulti La utilizamos Vale ¿Qué más? A ver Vale chicos Primera parte del tutorial hecha Yo no sé si había que hacer algo más Vale, ahora nos manda elegir nombre Vamos a poner Vamos a ponernos Spook Para tener una cuenta que se llame Spook Y seguimos Vale Eh, play Vale No sé si nos mandará con bots o no Pero bueno Pero bueno El caso es que nos manda aquí jugar la primera partida Efectivamente Estamos con bots Vale gente Supongo que les gane fácil a los bots ¿No? Pero bueno Vamos a verlo Sí, sí Son muy básicos Son muy básicos Pero ya os digo que igual al principio os cuesta, eh Gente Vale chicos Yo voy a subir arriba A ver si me los voy calzando a todos rápido Y así acabamos el tutorial Lo más rápido posible Venga Son muy muy básicos, eh Básicamente Básicamente Solo andan Andan y pegan algún disparillo de vez en cuando Pero nada Pocas cosas Son muy fáciles Venga Venga chicos Coger diamantes Ya vamos a ver si acabamos esta partida Estamos Vamos Vale Tenemos siete ya Siete Siete, siete Venga Ocho Vale Luego os voy a ir dando consejos ¿Vale? Consejos de De que hacer Al principio Por lo menos Lo que yo Lo que haría yo A ver Ocho Nueve Y diez A ver si no muere ninguno Y podemos acabar con la partida Rápido Vale Vamos a defender aquí el equipo Vale Venga Que esto es partida Chicos Vale A ver Vamos a ver Que nos mandan a hacer ahora No nos ha dicho nada Del Star Flyer Vale Google Al Star quiere enviarte notificaciones Permitir Vale Lo primero que encontramos Es que todas las pantallas Están bloqueadas Las iréis desbloqueando Vale gente Estamos aquí En nuestra primera partida En esta nueva cuenta Nos están fundiendo La verdad es que A ver Se nota que es turpando Contra gente que acaba de empezar Pero por ejemplo Igual el Ivan este Vale Le matamos Nos quedamos los diamantes No saben jugar muy bien gente Porque es gente que está prendiendo Entonces bueno Nos va a costar más Al principio Nos va a costar más No va a ser tan fácil Cogemos los dos diamantes Vamos a hacer partida Venga 12 segunditos chicos Y acabamos la primera partida Vale Venga Venga partida Partida Vale chicos Muy fácil Porque es gente que está empezando Vale Es gente que está empezando Entonces ahora mismo es muy fácil Llegamos al Star Player Vale Tenemos 100 monedas Nos manda aquí Nos manda a comprar nuestra primera caja La compramos Y nos sale un cult Vale Aquí es donde viene El primer consejo Que os quiero dar Muy 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 importante Muchos Empezáis en Brawl Star Y veis que os gusta un personaje Y jugáis mucho con él Es más Le subís a nivel 6 7 Vale Y los demás Les tenéis a nivel 1 Cada vez que subes de nivel Un personaje Lo vamos a ver ahora con Selly Os dan monedas Os dan 10 monedas Por subir El nivel del personaje Y 20 monedas Por subir el nivel De la cuenta Vale De la cuenta No del personaje El nivel de la cuenta Es esto de aquí arriba Vale Y luego el nivel del personaje Lo veis aquí Nivel 1 Selly Nivel 1 Spook Entonces Es muy importante Que subáis los niveles De los personajes Porque cada vez que subes de nivel Los dan monedas Cuantas más monedas Más cofres Vais a conseguir Cuantos más cofres Conseguís Más Brawlers Vais a tener Y así podéis subir de copas Vale Vamos a jugar otra con Selly Y así la subimos de nivel Vale Venga Vamos allá Vale Vamos a ver que nos dan Nos volvemos a llevar El stand player Vale Subimos de nivel Subimos de nivel Y nosotros Casi 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 Mira Rank up Vale Nos dan 10 monedas Por subir de nivel Entonces Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ya tenemos Otras 25 moneditas Y lo que vamos a hacer Como ya hemos subido A Selly de nivel Ahora vamos a cambiar Y vamos a jugar Con Colt Vamos a tirar aquí la ulti No la hemos lanzado muy bien Pero bueno A ver si nuestro compañero Es listo y se va A defensa Vale Tenemos ahí ciertos diamantes Que no vamos ni a intentar coger A ver si podemos Venga Venga chico Bájate para abajo Bájate para abajo No te maten Venga chicos Partida Partida Vamos allá Vale En esta ocasión Nos llevamos el stand player Subimos de nivel Subimos de nivel Y nos dan 20 moneditas O sea por la cuarta partida Vamos a subir otro nivel A Colt Y vamos a ganar Otras 10 moneducas Vámonos de aquí Vámonos de aquí Gente Venga No me voy a llevar El stand player Porque he estado casi Todo el tiempo En el centro del campo Cogiendo los diamantes Mientras ellos se peleaban Vale Me le llevo Aún así No se si como Me le llevo Subimos de nivel A Colt Venga Vale chicos Tenemos ya 72 moneditas Ahora tenemos ya Dos personajes A nivel 2 Vamos a subir Uno de los dos A nivel 3 En este caso A mi me gusta más Selly Así que vamos a jugar Con Selly Hasta conseguir Las 100 monedas Que nos faltan Para abrir La siguiente caja Vamos a subir De nivel a Selly Si no me equivoco Las subimos de nivel Y nos llevamos 10 moneditas Gente Nos llevamos 10 moneditas Más 8 18 Y estamos a puntito A puntito A puntito De sacar para otra caja Vale gente Hemos perdido Nuestra primera partida Porque nos ha tocado Con gente Que de verdad Que no sabía No sabía casi casi Ni andar Pero nos han dado 4 monedas Que me ha sorprendido Pensé que no me iban a dar nada No me acordaba ya Que si que te daban monedas A por perder Entonces vamos a ver La siguiente caja Nos toca una Jessie Vale Nos toca una Jessie Como habíais visto Estaba jugando con Colt ¿Por qué? Porque Selly Ya la subí a nivel 3 Así que lo que me tocaría Era subir a Colt A nivel 3 Pero ahora me ha tocado una Jessie Así que ahora Lo que nos toca es jugar con Jessie Para subir rápido Vale chicos Hemos desbloqueado Un nuevo modo Al nivel 2 Hemos desbloqueado Un nuevo modo Que es Bounty Vamos a jugar con ello Y vamos a empezar Con Jessie Porque hay que subirla Por lo menos Por lo menos Por lo menos Hasta nivel 2 No vamos a subir a nivel A Jessie Mira nos llevamos el Star Player Lo que nos va a dar experiencia Por cierto Cuando te llevas un Star Player Te dan más experiencia ¿Vale? Veis que tenemos ahí 8 de experiencia Por la victoria Más 10 de De bonus Por llevarnos el Star Player Hemos subido de nivel Así que nos dan 20 monedas Y tenemos 50 Vamos a seguir gente Y yo lo acabo de conseguir Hace poco Nos llevamos el Star Player Vamos a subirla de nivel A nivel 2 Y tenemos ya Tenemos ya Moneditas 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 Venga Otras 18 moneditas más Y ahora sí Ahora sí Que tenemos a Jessie Y a Colt A nivel 2 Podemos decidir Con cuál de los dos personajes jugar En este caso A mí me gusta más Colt Así que vamos a subir A Colt A nivel 3 Una cosa No os preocupéis Si perdéis partidas al principio Porque no os quitan copas Ni nada O sea que al principio Intentad aprender ¿Vale? Aunque os maten Da igual Vosotros intentad aprender Que para eso estáis empezando No os van a quitar copas ¿Vale? Es como una fase de prueba Donde hagáis lo que hagáis No las vais a perder Nos llevamos el Star Player Y ahora sí que vamos a subir niveles Creo que tanto de personaje Como de Como de Cuenta Efectivamente Os subimos todo Nos vamos a llevar muchas monedas Muchas monedas Y vamos a abrir Cajita Vamos a abrir cajita Venga A ver que nos sale Vale chicos Nos ha tocado Un elixir Cuando te toca un elixir Al principio es una faena Porque Si te tocara un personaje nuevo Le puedes subir Le puedes subir de nivel Y conseguir monedas más rápido En este caso No ha podido ser Así que nuestro siguiente paso Sería subir A Jesse a nivel 3 Seguir consiguiendo Las monedas que quedan En la partida de los diamantes Intentar desbloquear La nueva pantalla Y Y nada chicos Es así Es así lo que tenéis que hacer Tenéis que ir Subiendo de personaje Subiendo de nivel A todos los personajes No jugar solo con el mismo Y Ir desbloqueando pantallas Y así Vais a subir Super 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 rápido Y os lo vais a pasar Super 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 bien Estos son los consejos Que más o menos Os puedo ir dando Cuando vayáis empezando Las partidas Y nada más Os descarguéis el juego Una cosa que os quiero decir Super importante Este bono Está cheto Gente Este bono Está cheto Este bono Lo que hace es que Consigues un 50% más De monedas Durante 7 días Y por qué está cheto Comprarlo al principio Porque al principio Como vas consiguiendo Personajes nuevos Si no me equivoco Si no me equivoco Cuando subes de nivel También te da doble de monedas Las monedas Gente Mi consejo Mi recomendación Y como yo lo hice Es que no las gastéis Que lo haréis para épicas Yo en mi caso Nunca, 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 nunca Nunca me he comprado Un personaje Que sea verde o azul Con monedas Porque Os van a acabar saliendo Os doy mi palabra gente Con paciencia Os van a acabar saliendo fácil ¿Cuáles son las que no salen fácil? Ni las épicas Ni las legendarias Para que os hagáis una idea Sabéis que he abierto 40.000 cajas Que he metido dinero No me ha salido nunca Ni una legendaria Ni una épica Nunca Ni una sola vez Todo lo que tengo Lo he hecho comprando Con fichas Un error que veo mucho A la gente que es novata Subís arriba Como si no hubiera un mañana Ahora mismo estamos ganando la partida Que bajen ellos Nosotros a defender ¿Vale? Venga, venga, venga Hay que ganarla, eh Ojo, ojo Que le matan Dios, tío ¿Lo veis? Un error de principiantes Gente Es a Selly No te quedes ahí Mirando al techo Bájate a defensa Tenemos 136 monedas Vamos a abrir caja Y que no nos toque un olisir Que nos toque un brawler nuevo Gente Eso es la clave Vale, tenemos a Primo Tenemos a Primo La cointa nueva Vale, chicos Vale Tenemos cuatro brawlers Tres de ellos A nivel 3 Que nos toca ahora Entonces Jugar con Primo ¿Vale? Vamos a jugar con Primo Vamos a jugar por ejemplo En Bounty ¿Vale? Y hay que seguir Subiendo de nivel A los personajes nuevos ¿Vale? Ya hemos dicho Que lo de jugar Todo el tiempo con el mismo Es un error Vale Básicamente Eso que acabáis de ver Es el resumen De los tres vídeos anteriores Que había hecho yo De tutorial para Android O guía de iniciación Como lo queráis llamar Una cosa muy importante Que os quiero decir Que desde que he hecho Esos vídeos Me he dado cuenta Es que el tema del olisir La gente principiante Y yo me incluyo Lo gastáis mal Pero mal Pero que muy mal ¿A qué me refiero con esto? A ver Cuando empecéis a jugar Os vais a dar cuenta Que los brawlers A 100 copas Es bastante fácil subirlos Es cuestión de jugar partidas Pero no vais a tener Mayor dificultad Hasta las 100 copas Es a partir de ahí Donde os va a costar más Y entro con mi cuenta grande Para poneros un ejemplo En mi cuenta grande Podéis ver que tengo 250 copas 128 172 ¿Vale? Las copas En función Van mucho en función Del elixir gastado Por ejemplo Ricoche es mi peor personaje Y coincide que no tengo Nada del elixir gastado ¿Vale? Esto lo sabemos todos No hay que tener un máster Para saberlo Entonces ¿Qué os quiero decir con esto? Que a veces igual El elixir es mejor Gastarlo en el personaje Que peor se os dé O igual es mejor Gastarlo en el que Mejor se os dé Pero siempre con cabeza ¿Vale? Es decir Cuando tengáis 5 personajes Con 100 copas Porque ya sabéis Que mi sistema Es subir todo nivelado Cuando tengáis 5 personajes Con 100 copas No le deis todo el elixir Al mismo personaje ¿Por qué? Porque tú Por mucho que tú le des 30 elixires A un personaje Y nada A ninguno Os vais a dar cuenta Que vais a tener Todos los personajes A 100 copas Y ese personaje Que habéis chetado Hasta las patas Se os va a ir A las 140 No mucho más ¿Y por qué? Porque necesitáis Experiencia ¿Vale? No tenéis La suficiente habilidad En el juego Como para tener Más copas Porque os empieza A tocar gente Que es muy buena Entonces Por mucho que chetes A un personaje Vas a tener Un tope No vas a subir A las 300 copas Si tus demás personajes Están a 100 ¿Vale? Eso ya os lo digo yo Entonces Igual Merece más la pena Que gastéis el elixir De manera compensada Un poquito a cada uno ¿Vale? ¿Por qué? Porque igual Conseguís pasar De las 100 copas Con todos los personajes A las 120 copas Y eso es mucho más eficiente Que tener Todos los personajes A 100 Y uno a 140 ¿Vale? Eso es uno de los primeros consejos Que os quiero dar Que me parece Super importante Otro de los consejos Que os quiero dar Super importante Y esto Probablemente lo prepare En otro vídeo Porque Va para largo A ver Lo que tenéis que hacer Es Con sentido común Y si no lo sabéis Si lo preguntáis a alguien O me comprometo A hacer El vídeo Sobre este tema Lo que tenéis que hacer Es Utilizar Cada personaje Para donde toca Es decir Por ejemplo Hay un Bounty Que no tiene donde esconderse En el centro ¿Vale? Es todo A distancias largas Ahí te va a ir bien Piper Te va a ir bien Ricochet Te va a ir bien Bo Pero no te va a ir bien No te va a ir bien Un primo O un Dynamite Porque atacas A distancia Es decir Tú imagínate Atacando a distancia Un primo Va andando Mientras recibe golpes Joder Para cuando quiera llegar Está muerto Un Barley Que tiene 600 de vida No llega con la botellita No llega tan lejos Con la botellita En el momento Que quiere acercarse A dar a alguien Le han borrado del mapa ¿Vale? Esas cosas Las tenéis que tener Un poquitín De sentido común Mezclado con un poco De información ¿Vale? Pues donde Me gusta Barley Pero donde le uso Hombre Pues úsale en Haste O úsale en alguna partida De Smash and Grab Que pueda tener Muchos obstáculos en medio Donde tú te puedas Esconder bien O en fútbol Depende en cual ¿Vale? Eso Si me lo ponéis En los comentarios Y le dais a like Y veo que Que os interesa mucho El tema Puedo hacer un vídeo Exclusivamente sobre eso Y esto es todo por hoy ¿Vale? Me quedan Un mogollón De consejos Para daros Pero me lo guardo Para otra ocasión Para una parte Dos Digamos ¿Vale? Quiero que me dejéis En la En la caja de comentarios Que cosas Os gustaría saber Como principiantes O como gente Que aún no tiene el juego ¿Vale? Y quiero sobre todo Que me digáis Si queréis Que haga un vídeo Enseñándoos En... Con qué personajes Hay que jugar En cada modo Este vídeo Me llevaría muchísimo tiempo ¿Vale? Porque tendría que jugar Partidas con todos los personajes En cada modo Y para que el vídeo No se haga muy largo Tendría que hacer Resúmenes De cada partida Por lo que podría llevarme Unas 5 o 6 horas De edición No lo voy a hacer Salvo que vea Que es algo Que realmente queréis ¿Vale? Y nada Esto es todo por hoy Me gustaría contaros Muchos más consejos Pero creo que el vídeo Se me va a pasar De los 15 minutos Y me gusta hacerlos De 6, 7 o 8 minutos Así que nada chicos Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y hasta la próxima Chao gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!